El Carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente previo a la Coresma. En ella, la ciudad de Taxco, en sus principales calles, se vistió de cultura, arte y tradición, con la participación de los tasqueños y sus visitantes, quienes al son de la música, finalizaron su recorrido en la explanada de la Veracruz en un programa cultural, con la participación de diferentes instituciones educativas que mostraban las expresiones artísticas alusivas al Carnaval, la coronación de la Nueva Reina y por primera vez la coronación de la Reina Infantil. El Carnaval 2017, este año, está muy concurrido y colorido, como lo ves, año con año, ha sido un éxito, gracias a Solo TV, por siempre estar presente en este tipo de eventos, cuando los invitamos aquí están, y el Carnaval hoy va a ofrecer distintos carnavales de la República, porque nos visitan gente de México, del Grupo de México del INBA, en donde nos van a presentar carnavales de distintas partes de la República Mexicana. Fíjense todos los que están a través de sus televisores observando este carnaval, se unieron más instituciones educativas, está la Escuela Secundaria Federal Juan Ríos del Arcontu, uno vespertino, apoyándonos con el maquillaje, la Caudillos de Acamistla, también con esos chiquillos que me impresionaron, con la batucada, ¿verdad? Y bien, hay más instituciones como la Belleza Carla, que ya tiene siete años apoyándonos, y hoy se une el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que de alguna manera nos unamos para hacer ciertos movimientos o fiestas, en donde proyectemos al mundo que Taxco es una ciudad pintoresca, por sus casas, por sus calles, pero también por su gente. La gente de Taxco es muy trabajadora, la gente de Taxco es muy dinámica, y la gente de Taxco es muy pacífica. El día de hoy así nos vestimos, venimos maquilladas un poquito, tratando de estar en conjunto con todos los que ahora están en esta plazuela de la Veracruz, en donde va a haber mucho, mucho colorido y mucho dinamismo. Solamente que apoyemos más a este tipo de eventos, hace falta salir a las calles, hace falta unificarnos como ciudadanía, para poder tener el Taxco que siempre hemos tenido y que ahora tenemos que rescatar. Ya llevamos ocho años participando, y la verdad es un honor y un privilegio que nos inviten y poder participar con los Body Pain, que realizan las alumnas de la Academia de Belleza Carla, tanto de primer año como de segundo. La verdad, las de primero son, descubren esa habilidad que la desconocían, y pues vemos que a pesar de que están en primer año, pueden lograr realizar Body Paints muy bonitos. Todavía no tienen bien las bases, pero más o menos se las llevamos, se las enseñamos, porque es plasmar el arte en un lienzo humano, es un arte. Los disfraces dentro de este carnaval se presentaron en niños, jóvenes y adultos. La comunidad LGBT fue parte de este evento, en acciones del fortalecimiento de la inclusión social. Este programa presentó actos, concursos y desfiles que mostraban la fiesta que cubrió este carnaval Taxco 2017.